¿Qué es el agua de la superficie de nuestro planeta? Alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Pero esta agua no estuvo siempre aquí. Hace millones de años llegó en forma de hielo en asteroides y quizás algunos cometas desde el espacio. Ya que el agua de nuestro planeta vino desde afuera, ¿existirán otros océanos en el Sistema Solar? ¿Por qué? Existe evidencia de que pudo haber enormes porciones de agua en Marte, pero no sabemos qué ocurrió con ella. ¿Por qué desapareció? ¿Pudo haber sido algún problema con el campo magnético o quizás el efecto invernadero? Encélado, que es una de las tantas lunas de Saturno, tiene un diámetro de unos 500 kilómetros, que es equivalente a la distancia entre Santiago y Concepción, Puerto Montt y Los Ángeles, o Coupe Poy y Antofagasta. En el año 2005, gracias a la sonda Cassini, descubrimos que esta luna estaba envuelta en una nube de gas y hielo. Luego nos dimos cuenta de que este material estaba siendo eyectado al espacio por enormes geysers ubicados en el sur de este puerto. Si del interior de este satélite emana velozmente tal cantidad de gas y polvo, significa que debajo de su superficie sólida hay una tremenda masa de líquido. Ahora sabemos que bajo la superficie de Encélado no solo hay un océano, sino que además este océano contiene agua, sales y otros ingredientes que lo hacen muy parecido al océano primordial de nuestra Tierra, desde el cual surgió la vida.